Jornada de día, martes 29, 7.58. Cuando nos levantamos, nos encontramos con una situación que se estaba dando en Roque San Peña, si mal no recuerdo, al 1700. Un incendio en nuestra ciudad. Y antes de empezar la tira, la noticia era hay dotaciones de bomberos que se retiraron porque no tienen agua. En pleno incendio. En pleno incendio. Mauro, ¿cómo está la cosa allí? ¿Cómo va, Chicho? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, para vos, para todos allí. Bueno, seguimos lo que es este incendio que reportábamos hoy tempranito. Roque San Peña al 1700, una fábrica de snack que hasta ahora, por motivos que se desconocen, tomó fuego parte de esta fábrica. La verdad es que les costó y mucho a los bomberos sofocar lo que era el incendio que se había producido aquí en este sitio. En estos momentos hay que decir que la situación estaría controlada. Incluso ya los trabajadores de la fábrica están ingresando para retirar la mercadería, los productos para que los bomberos puedan trabajar con mayor comodidad. Pero estuvieron trabajando cuatro dotaciones de bomberos para tratar de controlar este siniestro. Dos de los bomberos voluntarios de las Flores, bomberos zapadores, incluso también vinieron para colaborar los bomberos voluntarios de recreo. Y hubo un camión de agua santafesina para abastecer a las autobombas de agua, justamente que fue uno de los inconvenientes que tuvieron mientras estaban trabajando en este sitio. Estuvo también colaborando personal del COBEM, personal de la policía. Hay que decir que por suerte no hubo que lamentar personas. Sí, daños materiales muy importantes en la fábrica y también en alguna de las viviendas linderas. La verdad es que muchos vecinos sufrieron algunos inconvenientes en su vivienda. Bueno, aquí justamente uno de los vecinos más afectados está brindando declaraciones. Dale, dale, dale. Lo escuchamos, dos segunditos. Yo era nauseabundo, todo el tiempo largaba la fábrica, eran 24 horas que laburaba. ¿Qué más decir? Yo le he hecho la denuncia personal ahí en lo que viene a ser la parte de atrás de la terminal de Onibus. La tengo impresa, toda la denuncia que ahora voy a presentar a la comisaría. Y todos los vecinos cansados, cansados de la fábrica. Hay muchas denuncias que se vayan para aquel parque industrial, igual con nadie no hace caso. Esto que ocurrió a ustedes no le termina sorprendiendo. No, 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 no lo termina sorprendiendo. Es más, hace tres años atrás, una tormenta fuerte, se voló las dos chimeneas. Y una de las chimeneas, yo tuve la desgracia, que me rompió la ventana y entró al comedor. Yo estaba en el piso, por eso la chimenea cuando voló, me rompió la ventana y entró al comedor. ¿Con este incendio tu vivienda sufrió algunos daños? Sí, se me rajó justo la pared del cocina comedor, da lo que viene a ser a mi cocina. El cocina comedor da lo que es la parte de la cocina de ellos, de la cocina de la fábrica y la sala de la máquina. Acá también se ve el movimiento donde decían los vecinos de camiones de gran porte que cargan y descargan permanentemente. Continuamente cargan y descargan. Ya está, como ustedes pueden ver, si o filmar o prestar atención, está destruida la calle. No, es que hay problemas, siempre hay problemas, siempre hay problemas. Además, lo hemos denunciado a la Secretaría de Trabajo porque laburaban 24 horas y la municipalidad nunca llegó, nunca... No sé, sinceramente no sé qué pasaba ahí. Hasta ahí, Chicho, escuchábamos entonces la palabra de uno de los vecinos afectados por este incendio, parte de su vivienda, paredes rajadas. Bueno, a esta hora reitero, el siniestro estaría controlado, siguen trabajando, los bomberos están todavía las cuatro dotaciones en el lugar con la colaboración de Aguas Santa Fecinas, COBEM y personal policial, pero las llamas estarían controladas si se ve mucho humo todavía en la zona. Bueno, controlado. Y ya había denuncias, como decía este vecino. Sí, sí, sí. Aparentemente no es la primera vez que hay inconvenientes aquí en este lugar. Y bueno, el vecino decía, más allá de las denuncias, nunca tuvieron una respuesta concreta. Hoy se produjo esta situación muy tempranito por causas que hasta ahora se desconocen. Habrá que aguardar las pericias, obviamente, de los bomberos, pero lo bueno, si se quiere para rescatar en medio de todo esto, es que no hubo que lamentar personas lesionadas. ¿Es barrio Roma eso, Mauro? Barrio Santa Lucía. Es pegado a Roma. Entre, sí, Alfonso, Santa Lucía. Bien. Hay que ver dónde está la división entre Santa Lucía y Roma, si es por Eva Perón o Catamarca. No sé cómo se llama esa altura o dónde empieza la división. Santa Lucía se toma por la parroquia de Santa Lucía, que está en calle Juan de Garay, el 41. Claro. Por eso se lo llama barrio Santa Lucía. Son a cinco cuadras de Avenida Freire. Sí, 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 sí. Un poquito más. Un poco más. ¿Cinco te da vos? Estamos aquí a la altura del 39. Bueno, sí, sí, cuatro o cinco cuadras. Más o menos. Tenés razón. Sí, sí, exactamente. Gracias. La altura del 39, de este o este me refiero. Claro, exacto. Es algo que se empeña el 17, en lugar del incendio. Gracias.